Yo no tengo como pagarte que te quedes conmigo Ahí no me alcanzaría la vida para poder contar Que tú nunca has querido a nadie como a mí me has querido Por eso te bendigo cada día más y más Porque tú, porque tú eres muy buena conmigo Porque tú eres muy linda conmigo Porque yo te amaría hasta el final Porque tú, porque tú eres muy buena conmigo Porque tú eres muy linda conmigo Porque yo te amaría hasta el final Te ves contenta Porque tú eres la dueña de un amor genial Porque tú, porque tú eres muy buena conmigo Porque tú eres muy linda conmigo Porque yo te amaría hasta el final Te amaré Te cuidaré Y estaré contigo hasta que Dios me lo permita Y del bebito para bebita ¡Qué pechiche! Siempre le doy gracias al cielo por haberte traído Estás en mis pensamientos Estás en mis pensamientos Nunca te saldrás Nunca me vas a ver diciendo Que me llene de olvido Porque en mí no hay olvido Ay, no lo esperes jamás Porque tú, porque tú eres muy buena conmigo Porque tú, porque tú eres muy linda conmigo Porque yo te amaría hasta el final Porque tú, porque tú eres muy linda conmigo Porque tú eres muy buena conmigo Porque yo te amaría hasta el final Te ves contenta Porque tú, porque tú eres muy buena conmigo Porque tú eres muy linda conmigo Porque yo te amaría hasta el final Porque tú, porque tú eres muy buena conmigo Porque tú eres muy linda conmigo Porque yo te amaría hasta el final Oye, lady, lo que te dice Lucho Ortega Es que eso es amor, de verdad, de verdad La, 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 la